muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de gear táctil vamos a seguir con el acto número 3 capítulo número 3 misión de la historia una principal y vamos a vamos a muerte vamos a muerte ya engage puede venir brookie viene mika y la viene y natalia que también da apoyo para completar misión en un máximo de 15 turnos yo creo que podemos hacerlo vale que podemos hacerlo sí o sí si de red bird no sé por qué no ha podido venir pero bueno tenemos ahí una pequeña debacle con él un pequeño problemilla hace falta un mecanismo de aplicación bastará con unas granadas de gas necesitamos los componentes para fabricarlas pues eso tenemos un problema ya con seed red bird y estamos a ver si le damos un poquito de confianza pero no sé yo si va a si va a querer un que es darle el poquito de confianza que le quedaron el antiguo silo de misiles vamos a ello vale esto de dejar solo a seed mezclando sustancias mecánicas de verdad confías en él no pero si se pasa de la raya conozco unos soldados a los que les encantaría dejarle las cosas claras efectivamente tenemos ahí un problemilla con seed así que bueno vamos a ver qué tal va evolucionando la historia vale aquí hay people aquí hay people tío vale aquí podría ponerme voy a poner aquí y voy a intentar disparar a los care 44% me ha salido mejor de lo que esperaba vaya vaya pensaba en matar solo a uno vale pero bueno me ha salido perfecto y ya está afirmativo me ha salido pero perfecto no sé dónde ponerme tío no sé dónde ponerme hay que ir avanzando poco a poco vale vale está aquí y si podía tirar un francazo lo voy a intentar 42% vale vale lógico 10% ni de coña vamos a montar una pequeña guardia el porcentaje es el mismo muy bajo ellos no van a venir ¿no? si viene no no viene si viene vale 3 de 3 ¿no tío? ¿cómo que 3 movimientos loco? yo me encargo el silo está cerrado a cal y canto acabemos con las larvas para hacerle un puente al panel vale vamos a intentar vamos a darle espero aunque sea asegurando consigo dos acciones si disparo derribe consigo una acción no quiero esto si dispara si dispara el objeto derribado muere esto no ya consigue un máximo de acciones no quiero recargar tío recarga ahí está oh que fallo tío la he cagado yo la he cagado confiaba confiaba demasiado en mis porcentajes tío vale no se veía la guardia y si me tenía la guardia montada vamos a ver vamos a ver porque la estoy liando pardísima tío la estoy liando pardísima tío vamos allá vale uno me voy a arriesgar vale porque vale granada estimulante tío no quiero granada estimulante loco necesito vamos a intentarlo vale interrumpido interrumpido esto si esto si me vale más vale tiro esto me enveneno que no me importa y tengo aquí una granada estimulante generalmente no se vale tengo dos movimientos solo puedo tirar con estos dos no me interesa vamos a movernos y vamos a matar a ese ahora si todo bien ahora a trastear el control de la entrada vamos a meternos en zona creo que estamos dentro ¿no? perfecto hay que ganar rondas ¿vale? hay que ir ganando rondas porque si no vamos a ver vamos a curar bueno debería haber curado solo a este en verdad la he cagado yo aquí la he cagado y bueno una vez que la he cagado una vez que la he cagado me da igual ya me da igual liarla un poco más con poco menos en la ronda digamos aquí tocan las cosas de manera eléctrica sin problema que nadie se puede quedar pegado ni nada vale derrota a los guardias del enemigo venga vamos al lío estoy listo vamos al lío vamos al lío me voy a ir metiendo un poco en el medio vamos a meternos en el salseo que creo que vamos un poquito sobrados por ahora en la misión no estoy seguro pero vamos a intentarlo a muerte y este si se pudiera meter aquí sería perfecto no llega no llega no llega vale vamos a quedarnos aquí ya está vale 1,2,3,4,5,6,7 7 y ahora va a venir algún pez gordo algo ¿no? viene uno nuevo ¿no? un acorazado algo este es nuevo sea lot amenaza cuerpo a cuerpo emite una nube tóxica al morir vale parece como un como el que suelta veneno madre mía el cantus normal parece un osito de peluche a su lado vale lo que es más agresivo de lo normal lo único que me preocupa son los francos ¿vale? que hay dos francos aquí a la derecha es lo único que me preocupa ahora mismo vamos a ver vamos a ver por ahora parece que hay que matarlos a todos así que bueno vamos a vale vamos a intentar esta es la que tiene que ponerse en buena posición si me pongo aquí a la vista me voy a quedar expuesta tío me voy a quedar expuesto porque así puedo 45% de probabilidad vamos a intentarlo hay que ponerse en mejor posición tenemos una posición mala y hemos perdido un turno general de todo el equipo no ¿el comunicado qué es? ¿esto qué es? vale vamos a ver cómo se comportan esto es lo que me da miedo lo sabía tío no lo tuve no lo tuve en cuenta lo sabía no lo he tenido en cuenta yo no lo he tenido en cuenta yo no lo he tenido en cuenta tío vamos a ver vale solo tengo vamos a empezar a utilizar las habilidades de Micaela recarga y tienen acciones vale vamos vamos a conseguir dos acciones más si todo sale bien tengo tengo dos acciones voy a tirar esta aquí para poner una mejor posición y voy a intentar conseguir efectivamente voy a conseguir ahora otra vez el máximo de acciones vale recargo y vuelvo a tirar Micaela ahora mismo es un petardo de personaje Micaela ahora mismo no puede faltar en el equipo es brutal Micaela ahora mismo es aquí hay una cosita para coger Micaela ahora mismo es brutal vale consigue tres acciones no puede atacar pero me da igual así por lo menos él va en plan explorador aunque sea un pesado va en modo explorador voy a poner aquí detrás vale que aquí hay un franco efectivamente lo tenía controladillo vamos a intentarlo afirmativo y este pero queda obstruido uno de tres uno de tres vamos a ponernos más encubiertos 57% vamos a intentarlo aunque está obstruido obstruizado ah tío me quedan 25 loco estamos teniendo mala suerte con los porcentajes y con los vale nos va a marcar si nos marca what acaba ha pasado ahí vale vamos a ver vale vamos a ver cómo me puedo poner vamos a ver cómo me puedo poner vale aquí está 69% vamos a darle a esta soy tonto tío soy tonto porque no me acordaba que estaba marcada tío soy tonto loco no me acordaba que estaba marcada tío soy tonto tío no me acordaba que estaba marcada lo he hecho mal tío lo he hecho mal me he ido por un momento me he ido de la partida me he desconcentrado me he ido de la partida vale no ha habido problema porque estamos todos más o menos bien dentro de lo que cabe vamos a tirar esto pero por un momento me he ido de la partida vamos a intentarlo de nuevo que ahora sí que no me está viendo vale munición baja voy a recargar para la próxima ronda tener ya y poder y poder reventar esto es lo que viene ahora ¿vale? todas las unidades recargan vale perfecto me voy a quitar del medio al francotirador que nos está reventando me voy a intentar quitar del medio a este cuando me han caído de arriba puedo ganar dos acciones yo mismo ¿me lo puedo tirar a mí mismo? no voy a voy a tirárselo a este por ejemplo vamos a vamos a probar es que estoy sigo disparando sigo disparando con la sigo disparando con la pipa y no sé por qué no se me termina de cambiar vale disparamos bocajarro se queda cero pero se queda aturdido efectivamente voy a hacer esto voy a matar aquí voy a ganar posición madre mía y voy a intentar reventar un poco a este que encima le he hecho un pedazo de crítico de 800 vamos a intentarlo y lo matamos vale consigo los cascos de granadas hay que ir para allá lo hemos hecho perfecto otra cosa es que ahora otra cosa es que ahora cuando cojamos los cascos vamos a tener que huir porque si no 10 turnos 10 turnos va a ser mucho turno vale tiene pinta de que vamos a tener que seguir subiendo por aquí ya os lo digo yo hay que seguir subiendo la misión no va a terminar porque si no 9 turnos van a ser muchos turnos la franco se mueve poco pero es muy muy buena es muy muy buena no hay actividad loco no me mientas loco venga vamos a coger eso yo creo que si que hay que escaparse por la zona alta no creo yo que termine la misión si no es que he hecho el tonto yo también hay que huir ahora estaba claro vale perfecto 1,2,5 vale acabo de ver a 5 ahora mismo un punto de control que nos va a venir perfecto vamos a curar vamos a entrar ahí con todo curado vamos a empezar a tirar granadas como unos cosacos y esperamos que ellos puedan venir también ahora y no solo monten guardias aquí vienen las larvas ¿no? si vienen ¿no? van a venir ¿no? si, si vienen vienen tienen el high ground tienen la altura estamos jodidos vamos a empezar a tirar estaba claro vamos a empezar a tirar granadas vamos a ver 27% tío no necesitaría moverme vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa a ver vamos a movernos por aquí vamos a tirar ahí una granadita guapa vale vale ya podemos ya podemos subir vale ahora como lo hacemos porque la cosa se pone complicada en movimiento no no hay no hay tu tía no, no se puede hacer nada voy a ganar un movimiento aunque estemos ahí a punto de morir me voy a arriesgar porque al final me pueden que me den pero vale vamos a intentarlo de nuevo vamos a seguir avanzando este puede morir que espero que no me lo maten vale a ver si ganamos alguna acción que sería lo ideal encima estimulante tengo acciones si, si nos ha salido genial ese se queda ahí medio muerto vale ese se dio perfecto al final tenemos ahí un franco si, creo que si que tenemos un franco ¿no? vale uno seguro vale pues primero vamos a asegurar primero voy a asegurar este esta ejecución vale vale voy a vale sigue con sus defensas no pasa nada al 23% no me no 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 me interesa voy a tirar aquí voy a darle a este ya otra vez de nuevo con la pistola tío soy gilipollas soy gilipollas loco venga a ver si ganamos acciones vale tenemos ahí un 76% y ganaríamos acciones vamos a intentarlo vamos a intentarlo también recargar recargaríamos voy a moverme una y voy a bueno voy a matarla sin más voy a ponerme por aquí vale hay gente soy gilipollas soy gilipollas la he cagado la he cagado vamos a hacer una cosa voy a trayhardear vale voy a hacer algo que no se debería hacer pero bueno ya que lo hemos hecho por lo menos íbamos a asegurar una kill vale 10% no me interesa tío vamos a ir acercándonos al escape y yo me voy a poner aquí súper expuesto que no me importa porque de una franco sí puedo tener mala suerte pero no vale vale vamos a ponernos aquí vamos a asegurar y vamos a bueno pues a intentar disparar a ver si le damos con un 10% si le diéramos ganaríamos algo de experiencia encima le damos se sale del resguardo con este también lo intento por ganar un poquito de experiencia con este tengo dos tiros perfecto perfecto entonces puedes conseguir que las granadas de gas cumplan con el cometido lo preguntas en tengo dos doctorados en ingeniería crees que me va a costar conseguir que salva un poquito de gas no o sea perfecto genial regresemos que si puedo hacer una granada de gas vale ahí los diálogos parece que se han quedado un poco rayados en plan bucle bueno pues lo hemos hecho entonces bastante bien es decir a ver si ahora hemos terminado de conseguir experiencia para subir el nivel vale que si tiene nivel 6 pero Micaela y Natalia están a punto vamos a ver vamos a ver vale tenemos una fricha de reinicio por si necesitáramos vamos a abrir todas las cajas que en la misión anterior creo que no las abrimos vale estas cositas no me interesan porque la mayoría son ya repetidas después las iremos viendo vale más culatas me parece demasiado ítem para no poder revender hay overbooking de ítem y podríamos deberíamos revenderlo y una tienda en la que comprar ítem a ciertos precios pero parece que no no te dejan no sé que han visto que esto era mejor con cajas sin más y que te fueran saliendo cosas de manera aleatoria o super random así que perfecto si ellos lo han visto así vale ya llegamos al acto 3 capítulo 4 en la que hay que hacer de nuevo 3 misiones secundarias de nuevo vale así que bueno pues seguiremos dándole cañita vamos a dejar preparado a Gave si tuviera vale cuando tiene disparado en guardia 20% de daño vale son igual pero tiene pasiva bueno y esta gana 5% vale equipo perfecto por aquí vamos a ver los pieces ahora mismo tengo evasión esta unidad recibe reducción de daño no pero tengo más rango no me interesa vamos a ver esto ahora mismo tengo bastante docha 20% de probabilidad de disparar al mismo objetivo cuando esta unidad utiliza la habilidad de disparar con 20% de probabilidad del mismo objetivo no ahora mismo el que tengo puesto es mucho mejor por supuesto vale vamos a cambiar de pesado vale mejora el daño perfecto tengo ahora mismo con una pasiva gano munición pero pierdo la pasiva cuando esta unidad utiliza la habilidad de disparar con 20% de probabilidad de disparar otra vez vamos a tener de disparar desde un punto más elevado 40% de probabilidad de aceptar un golpe crítico venga se queda así vamos a ver esta no tiene ninguna pasiva cuando esta unidad dispara mientras esta en guardia gana el 20% de daño pero pierde de modificación y subo la planificación vale perfecto me queda uno ahí no perfecto vale pues ya estaría pues nada gente vamos a dejarlo por aquí en los próximos vídeos seguiremos con el acto 3 capítulo 4 que son misiones secundarias hasta llegar creo que es al acto 3 capítulo 7 y nada vamos a seguir dándole caña hasta el martes que vienen cositas muy tochas ya en este mes de junio así que nada espero que os estén gustando los vídeos espero que os estén sirviendo un poco para ver como yo me lo estoy pasando y si os ayudo a vosotros pues un poco de manera táctica me alegraría mucho así que nada nos vemos en los próximos vídeos adiós chau Gracias por ver el video.